de hoy a primera hora, y en este momento también la empresa está haciendo parte de la toma de muestras que se está realizando en las unidades educativas. ¿Qué para ellos afirman en cabeza de todo el montaje? Que lo demuestren, no puedo decir nada más, simplemente es un tema que alarma por el atentado que significa la salud pública de tantos estudiantes, de manera que seguramente tiene las posibilidades de demostrarlo, o sea, no tendría nada que decir al respecto, simplemente que tenemos que actuar con responsabilidad en este caso y lo estamos haciendo. ¿Cuándo se van a tener los resultados de las muestras? Hemos hablado con el Senasajo en la mañana antes de que salgan a la toma de muestras y la ingeniera me ha indicado que tomaríamos los servicios de algún laboratorio que en una semana nos estaría entregando los resultados. Gracias por ver el video.